Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó 2.241 investigaciones por violaciones a derechos humanos y emitió 120 recomendaciones. Así lo dio a conocer Víctor Manuel Cerrato Lozano en su segundo informe anual de actividades. En lo que se refiere a las quejas atendidas se señalaron como autoridad presuntamente responsables a la Secretaría de Seguridad Pública con 493 quejas. La Procuraduría General de Justicia en el Estado con 458. La Secretaría de Educación con 302. La Secretaría de Salud con 96 quejas y diversos ayuntamientos con 338. En cuanto a las recomendaciones, estuvieron dirigidas principalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado con 56, a la Secretaría de Educación y a los ayuntamientos también. Dentro de los principales derechos vulnerados destacan derecho a la fundamentación y motivación, derecho a no ser sometido al uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, derecho a no ser sujeto a detención ilegal, derecho a la debida diligencia y derecho a obtener servicios públicos de calidad.